Cada vez que vengo a Chile, vengo al litoral. Siempre vengo al litoral central. Además, yo soy un amante, pero loco, de la literatura. Entonces, lo que aquí se ha producido a nivel de poesía, asociado a esta costa, ¿cierto? Huidobro, Parra, etc. Por supuesto, Neruda, es también todo de nivel mundial. Entonces, y no solamente por eso. Hay un acervo aquí que se respira de arte, de poesía, y que representa esa calidad poética que hay en Chile, que es brutal. O sea, creo que no hay otro país tan pequeño que tenga una producción poética como la que tenemos acá, quizás Irlanda. Pero bueno, una maravilla, es una maravilla. Y mi relación con el litoral, insisto, cada vez que vengo a Chile, vengo al litoral. Y lo que más extraño, porque yo vivo en el Mediterráneo, es este océano. O sea, allí es muy lindo, pero no es así de complejo. No tiene estos colores, estas olas, este viento. Y yo es lo que más extraño de Chile. No es la cordillera, es el océano.